No te preocupes, no te preocupes. Están las 5 o las tarde, y se tiran para allá, y entonces vienen y me meten preso. Yo quiero que me despuren y que hagan algo, porque yo no puedo estar así, yo no estoy en nada, yo no estoy robando. Yo duré 4 meses en la fuegita Lessi, y esta gente vinieron ahora y le entran a golpear uno, y de todo, yo quiero que se pongan las cosas claras, porque yo no quiero estar preso, y nada. Yo estoy ahí todo esto, y lo que estoy trabajando es... Yo salí ayer y de una vez empecé a trabajar yo y te dije yo lo que trabajo es construcción. Y esta gente lo que quieren es amoronar a uno a golpe. Yo no sé si ellos quieren que uno robe para ellos porque yo no estoy en robo, no estoy en nada. Yo no estoy en calle, yo lo que estoy es estar ahí tranquilo con mi mujer. Tengo una hija de tres años y yo no sé qué es lo que ellos dicen. Que cada vez que agarran a uno quieren estar amoronando a uno. Así no, eso no está. ¿Cómo? No, a ellos, yo los responsabilizo a ellos y me pasa algo, porque yo no estoy en nada. Yo ando a las 24-7 en la calle, ando sin nada. Yo no soy ladrón, no robo ni nada. Cualquier hay vaina, ellos son los... Yo no soy ladrón, 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 Gracias.